Una esfera aislante y sólida de radio A tiene una densidad volumétrica de carga ρ constante y una carga total Q Colocada en forma concéntrica a esta esfera existe otra esfera hueca conductora pero descargada de radio interno B y externo C como se observa en la figura y nos piden lo siguiente Pregunta A determine la magnitud del campo eléctrico en las regiones R menor que A R que esté entre A y B R que esté entre B y C y también para R mayor que C Pregunta B determine la carga inducida por unidad de superficie en las superficies interna y externa de la esfera hueca Primero vamos a calcular el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera de radio A pero si observamos esta esfera sólida y aislante tiene una densidad volumétrica de carga constante y este caso de una esfera sólida no conductora de densidad volumétrica constante ya lo hemos resuelto en los ejercicios número 18 y 19 de este tema ahí se encontró que para una distancia R menor que el radio de la esfera la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga por la distancia R entre 3 veces epsilon sub 0 y para una distancia R mayor que el radio de la esfera la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga por el radio de la esfera elevado al cubo entre 3 veces epsilon sub 0 por R al cuadrado pero este último resultado sólo va a ser válido para una distancia R mayor que A y a la vez para una distancia R menor que B es decir para A menor que R y R menor que B ahora vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico a una distancia R mayor que B y menor que C observamos que en esta región nos encontramos dentro del conductor y recordemos que en el interior de un conductor el campo eléctrico es 0 por lo tanto en esta región la magnitud del campo eléctrico es igual a 0 y de acuerdo a la ley de Gauss si dibujamos una superficie gaussiana cerrada y debido a que la magnitud del campo eléctrico es igual a 0 esto nos indica que también la carga encerrada por la superficie gaussiana es igual a 0 por lo tanto debe haberse inducido una carga eléctrica negativa sobre la superficie interior del conductor y la carga total encerrada por la superficie gaussiana es igual a la carga total de la esfera de radio A la cual es igual a Q mayúscula más la carga inducida sobre la superficie interior del conductor y todo esto igual a 0 y de esta expresión obtenemos que la carga inducida sobre la superficie interior del conductor es igual a menos la carga total de la esfera de radio A como el conductor está descargado esto significa que la carga neta total del conductor es igual a 0 entonces existirá una carga igual inducida sobre la superficie exterior del conductor pero de signo opuesto así la carga inducida sobre la superficie exterior del conductor es igual a la carga Q determinemos ahora la magnitud del campo eléctrico a una distancia R mayor que C para ello vamos a utilizar la ley de Gauss observemos que al dibujar una superficie gaussiana cerrada la carga encerrada es la carga total de la esfera interior ya que la carga total en el conductor es igual a 0 por lo tanto la magnitud del campo eléctrico va a ser el mismo que en el caso de R mayor que A y menor que B es decir la magnitud del campo eléctrico para una distancia R mayor que C es igual a la densidad volumétrica de carga por A elevado al cubo entre 3 veces ε0 por R elevado al cuadrado procedamos a determinar ahora la carga inducida por unidad de superficie en las superficies interna y externa de la esfera hueca y comenzamos a calcular la densidad de carga superficial en la superficie interna es decir en la superficie de la esfera de radio B recordemos que la densidad superficial de carga denotada con la letra griega sigma se define como la carga por unidad de área y en este caso vamos a determinar el área de la esfera de radio B y el área de una esfera es igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado en este caso el radio de la esfera es igual a B y sustituimos elevándolo al cuadrado y en la superficie interna de la esfera hueca la carga es igual a menos Q mayúscula en este caso la densidad de carga superficial es igual a menos Q mayúscula entre el área que es igual a 4pi por B al cuadrado ahora vamos a determinar la carga inducida por unidad de superficie en la superficie externa de la esfera hueca es decir la densidad de carga superficial en la esfera de radio C en este caso la carga es igual a Q mayúscula y el área de la esfera de radio C es igual a 4pi por el radio que en este caso es C elevado al cuadrado con lo que tenemos que la densidad de carga superficial es igual a la carga Q entre 4pi por C al cuadrado la carga Q la podemos escribir en términos de la densidad volumétrica de carga de la esfera de radio A así la densidad volumétrica de carga es la carga por unidad de volumen y en este caso la carga es igual a Q mayúscula y despejando de esta expresión la carga tenemos que la carga es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen donde el volumen es el de la esfera de radio A y el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por el radio de la esfera que en este caso es igual a A elevado al cubo sustituyendo en la expresión nos queda que la carga va a ser igual a la densidad volumétrica de carga por 4 tercios de pi por A elevado al cubo sustituimos este resultado en la densidad de carga superficial de la esfera de radio B y tenemos que la densidad superficial de carga es igual a menos la carga Q que es igual a la densidad volumétrica de carga por 4 tercios de pi por A elevado al cubo entre 4 pi por B elevado al cuadrado observamos que 4 pi se cancela entonces la expresión nos queda que la densidad superficial de carga es igual a menos un tercio de la densidad volumétrica de carga multiplicado por A al cubo entre B al cuadrado y de la misma manera al sustituir la carga Q en la densidad superficial de carga de la esfera de radio C tenemos que la densidad superficial de carga es igual a un tercio de la densidad volumétrica de carga multiplicado por A al cubo entre C al cuadrado para concluir la magnitud del campo eléctrico en las regiones R menor que A R mayor que A y menor que B R mayor que B y menor que C y R mayor que C están dadas por estas expresiones y la carga inducida por unidad de superficie en las superficies interna y externa de la esfera hueca están dadas por estas expresiones gracias about the Academic the 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 Gracias por ver el video